... Hola, ¿qué tal? Situación anticiclónica de nuevo en la jornada del sábado, aunque poco a poco iremos viendo un aumento de la nubosidad. En la provincia de Urense almacenaremos, como todos estos días, cielos despejados, probabilidad de alguna bruma matinal que se disiparía enseguida y, en general, durante prácticamente toda la jornada, lucirá el sol. Eso sí, a medida que vaya avanzando el día, irá aumentando esa nubosidad, sobre todo nubosidad de tipo alto en toda la provincia, que esperamos que no impida el paso del sol. En cuanto a los vientos, serán del sur flojos y las temperaturas. En esta jornada seguimos con ese ambiente bastante fresco. Las mínimas tenderán a recuperarse un poco, ligeramente. Así que en Urense esperamos esa mínima de 0ºC, un grado en Rivadavia. Temperaturas, como pueden ver, aún las mínimas en buena parte de las villas de la provincia, que estarán rozando esos 0ºC, incluso por debajo, como por ejemplo en Berín o en Pobra de Tribes, donde esperamos ese grado bajo cero. También un grado bajo cero en Maceda, en Pobra de Tribes, como os decíamos, menos 1ºC, menos 1ºC, esperamos ese 0ºC de temperatura mínima. Las máximas sin cambios, ambiente muy fresco, como les decíamos, 8ºC tan solo en Castro Caldelas, 11ºC que esperamos en Obarco. En Urense esperamos llegar a esos 15ºC de temperatura máxima, 13ºC en Rivadavia, 10ºC de máxima, que esperamos tanto en Maceda como en Sinzo. En Galicia, en la jornada de sábado, situación anticiclónica, sobre todo a primeras horas de la mañana, cielos despejados, nieblas, sobre todo en esas zonas del interior de la provincia de Lugo y de Urense, y ya empezaremos a ver cómo va aumentando la nubosidad, nubosidad de tipo alto, que cuando vaya avanzando el día y llegue la tarde se irá extendiendo, tal y como les decíamos, hacia el interior de la comunidad. En cuanto a los vientos, van a ser flojos, serán del sur, y las temperaturas en esta jornada no tendrán grandes cambios, algún ligero ascenso en las mínimas. Así esperamos ese grado bajo cero en Lugo, como pueden ver, continúa el ambiente muy fresco por las noches y a primeras horas de la mañana, 3ºC en Santiago, 4ºC de mínima en Pontevedra, 8ºC en Fisterrao, tenemos esas 7ºC de mínima tanto en La Coruña como en Vigo. Y las máximas sin cambios, continuamos con esas máximas que les cuesta subir durante el día, con esa máxima tan solo 10ºC en Lugo, 12ºC en Santiago, ambiente un poquito más cálido en Pontevedra y en Vigo, con esos 14ºC al igual que en Ferrol. Y en la península ibérica en esta jornada, ambiente anticiclónico, y también en los archipiélagos, ese tiempo seco y soleado, algo más de nubosidad en el sudeste, como viene siendo habitual estos días, aunque ya prácticamente no esperamos ahí precipitaciones. En el resto, como pueden ver, tiempo soleado, eso sí, tendremos ese riesgo de heladas, sobre todo en la mitad norte, y muy especialmente en los Pirineos. Las temperaturas tienden a subir en el interior sudeste de la península ibérica y no tendrán cambios significativos en el resto. Esto es todo. Gracias por su atención.